Antes de adentrarnos en los detalles de la vida y la triste partida de Arley Ensorkin, la legendaria voz de Arley King, recordemos la importancia de conectarnos y compartir contenido valioso. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal y a compartir este artículo para honrar la memoria de esta figura icónica. E. Ensorkin dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento con su distintiva voz y sus inolvidables personajes. Su partida deja un vacío en el corazón de sus admiradores. Nacida el 14 de octubre de 1955 en Washington, después de Cristo, Arley Ensorkin se destacó como actriz, guionista, presentadora y comediante. Uno de sus roles más icónicos fue dar vida a Calliope Jones en el serial diurno de la NBC Days of Olives. Sin embargo, fue su interpretación como la villana de DC Comics, Arley King, lo que la catapultó a la fama. Arley Ensorkin se convirtió en la voz original de Arley King en la legendaria serie Batman The Animated Series. Fue su habilidad para darle vida a esta excéntrica villana la que dejó una impresión duradera en los fanáticos, inspirando su inclusión en diversas series animadas y videojuegos. La noticia de la muerte de Arley Ensorkin el 26 de agosto de 2023, a la edad de 67 años, dejó a sus seguidores con el corazón roto. La comunidad de actores de voz y fanáticos lamentó la pérdida de una talentosa artista que había dado vida a personajes queridos. A pesar de su partida, el legado de Arley Ensorkin perdura a través de los numerosos personajes que interpretó, especialmente a Arley King. Su influencia en la cultura pop es innegable y su voz seguirá resonando en la memoria de quienes disfrutaron de su trabajo. La historia de Arley Ensorkin es un recordatorio de cómo una voz puede trascender generaciones y tocar el corazón de las personas. Sus personajes y actuaciones continuarán inspirando a los jóvenes artistas y fanáticos del entretenimiento. Resumen, la partida de Arley Ensorkin deja un vacío en el mundo del entretenimiento, pero su legado sigue vivo a través de los personajes que dio vida y las risas que compartió. Los animamos a dejar sus comentarios y a compartir este artículo para celebrar la vida de esta talentosa actriz. No olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido conmovedor. Hasta la próxima.